La Arquidiócesis de Santo Domingo a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy viernes 13 de noviembre. Estamos en la 32ª semana del Tiempo Ordinario. Vamos a orar en esta Eucaristía por la paz y la unidad en la familia, por el cese de los feminicidios, por los desempleados y por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas. Agradecemos a quienes nos sintonizan por Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos y los que nos siguen ahora por Televida, el canal católico de la familia. Encomendamos al Señor el alma de Hoy nos alegra que haya aceptado nuestra invitación. Para presidir la Eucaristía, el Padre Milton Fernando Girón de la Parroquia San Francisco de Asís de Mata de los Indios, Villa Mella. Gracias Padre Milton. Oraremos por sus intenciones, la de las personas presentes en el estudio. Puesto de pie y con mucha alegría, iniciamos esta celebración eucarística. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con su espíritu. Mis hermanos, mis hermanas, celebramos en este día con gozo y con alegría. Vamos a darle gracias a Dios por su regalo, por su amor, por su providencia. Pidámosle a Él perdón por nuestros pecados, nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intersean por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios de poder y misericordia aparta propicio de nosotros toda adversidad para que bien dispuestos, cuerpo y espíritu, podamos aspirar libremente a lo que te pertenece. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Juan. Señor, señora elegida. Señora elegida, me alegré mucho al enterarme de que tus hijos caminan en la verdad, según el mandamiento que el Padre nos dio. Ahora tengo algo que pedirte, señora, y no es que os escriba un mandamiento nuevo, sino el que tenemos desde el principio que nos amemos unos a otros. Y en esto consiste el amor, en que caminemos según sus mandamientos, y este es su mandamiento, según oíste desde el principio, para que caminéis según él. Pues han salido en el mundo muchos embusteros que no reconocen que Jesucristo vino en carne. El que diga eso es el embustero, y el anticristo está en guardia, para que no hospedáis vuestro trabajo y recibáis en pleno salario. Todo el que se propasa y no se mantiene en la doctrina de Cristo, no posea a Dios. Quien permanece en la doctrina, éste posee al Padre y al Hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que camina en la ley del Señor, dichoso el que camina en la ley del Señor, dichoso el que guardando sus preceptos, búscala de todo corazón. Dichoso el que camina en la ley del Señor, te busco de todo corazón. No consientas que me desvíe de tus mandamientos, dichoso el que camina en la ley del Señor. En mi corazón escondo tus consignas, así no pecaré contra ti, dichoso el que camina en la ley del Señor. Haz bien a tu siervo, viviré y cumpliré tus palabras, dichoso el que camina en la ley del Señor. Ábreme los ojos y contemplaré las maravillas de tu ley. Dichoso el que camina en la ley del Señor. La palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. Como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban los hombres y las mujeres tomaban esposo hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y acabó con todos. Así mismo sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, sembraban, construían. Pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y acabó con todos. Así sucederá el día que se revele el Hijo del Hombre. Aquel día el que esté en la azotea y tenga sus cosas en casa no baje a recogerlas. Igualmente el que esté en el campo no vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. El que pretenda guardar su vida la perderá. Y el que la pierda la recobrará. Les digo que aquella noche estarán dos juntos. A uno se lo llevarán y al otro lo dejarán. Estarán dos moliendo juntas. A una se la llevarán y a la otra la dejarán. Ellos le preguntaron, ¿Dónde, Señor? Él les dijo, ¿Dónde está el cadáver? Allí se reúnen los buitres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos. En estos tiempos hermosos en los que nos acercamos ya casi al adviento, este es el tiempo de la esperanza. Pues tenemos una palabra hermosísima que el Señor nos presenta. Es justamente esto, revelarnos su rostro, revelarnos su presencia y manifestarnos que nosotros caminamos justamente hacia Él. Muchas veces nos puede olvidar, ¿Verdad? Uno con tanto proyecto, tanto trabajo, uno como que se le puede olvidar el horizonte. Y lo que usted y yo hacemos es con una mirada hacia Dios. O sea, tú y yo caminamos hacia el Señor. Todo lo que hacemos por amor a Él, por amor a los hermanos, por amor a nosotros mismos, pero con el anhelo y la esperanza de llegar a Él, a su reino, a sus brazos, a su corazón. Entonces, por eso la palabra nos está, como digámoslo, advirtiendo esto, iluminando el camino. Estén preparados, estén vigilantes, preparen su corazón, su vida, su mente, su espíritu. Que sus obras vayan encaminadas hacia allá. Entonces, en un camino estos, de levantarse, de caerse, siempre Dios nos invita a perseverar, a perseverar. Y miren que no es una vida de perseverancia de cualquier manera. Está diciendo la palabra, quien pierda la vida por mí, la recobrará. Eso en otras palabras es eso, el quien pierda la vida por el Señor, por el Evangelio, por los hermanos, la recobrará. Y cuando hacía la meditación justamente de este Evangelio, caía en cuenta de eso. Hoy, Dios nos invita a salir de nuestro propio egoísmo. Somos buenísimos para ser egoístas. Nosotros nos quedamos en nuestro metro cuadrado y más hoy día, con esta situación de pandemia, podemos caer en un egoísmo grandísimo. Entonces, tenemos que estar vigilantes con eso, porque no es sálvese quien pueda. No. Nos salvamos justamente en racimo. Cada uno, claro, pone su parte de amor, de generosidad al Señor, pero es en comunidad, es en racimo. O sea, no es que yo me salvo y si a los demás les va mal, a mí no me interesa, pues eso a mí me queda muy bien. No. Estamos invitados, ustedes y yo, a perder nuestra vida, claro, en el servicio a los demás, en el servicio, en la entrega, en la generosidad hacia los otros, pero por amor a Dios y esa vida, así como es el caso de las velas que se van desgastando, así también nuestra vida día a día se va desgastando, pero que se desgaste en la entrega, en el servicio por amor. Qué bueno que es cuando la gente comienza o comenzamos a salir de nuestro egoísmo. La gente se ve más hermosa justamente haciendo favores y sirviendo que amarrándose y siendo tacaño. Una persona no le queda para nada bien ser tacaño y ser mezquino. Y mire el otro gesto, una persona generosa que se da y se da y se da y nunca se cansa de entregarse, esa gente se ve como mejor y como que le va mejor en la vida y como que a este nunca le falta y como que a este siempre le llega. Y es eso, Dios nunca se deja ganar en generosidad. La vida entregada en Dios se va perdiendo, se va desgastando, pero por eso está diciendo recobrará. O sea, se está refiriendo a la resurrección. Una vida en Dios entregada, en su gracia y en su amor, pues nos va a garantizar eso, la resurrección en Él. Entonces, que cada uno de nosotros en este tiempo, que nos acercamos a este adviento, podamos pedirle a Dios eso. Abre nuestro corazón, Señor, para nosotros salir de nuestro propio egoísmo, de ese egoísmo que nos encierra y que no me deja, Señor, ver tu rostro, no me deja ver tus obras, no me deja, Señor, poder llegar al otro, poder llegar a ti, que estás en el otro necesitado, que estás preso, que estás desnudo, que estás enfermo, que estás alejado y que estás triste, que yo cuantas veces teniendo la capacidad, no lo hago simplemente porque me quedo como congelado, me quedo como una estatua y no voy hacia el hermano. Hoy vivimos en un tiempo donde casi no se visita a nadie, pero miren, podemos darnos las formas de una u otra manera, digamoslo, obtener estrategias de poder llegar a mi hermano que me necesita y me espera. Que el Señor nos siga ayudando a caminar y no quedarnos estancados, sino seguir adelante, caminando hacia Él, sirviendo a nuestros hermanos por amor. Amén. Vamos a continuar nuestra celebración. Para que los cristianos del tercer milenio, amándonos mutuamente, seamos para los hombres signos de amor de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor guarde y conduzca a su iglesia, vele por sus pastores y ministros y atraiga hacia Él a todos los hombres, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nuestros gobernantes, guiados por la ley de Dios, inscrita en sus corazones, creen estructuras sociales que promuevan la concordia, el amor mutuo y la cooperación libre de todas las construcciones de una sociedad nueva, fundada en los valores eternos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Este Señor y cada una de las intenciones que hay en el corazón de estos hermanos, las colocamos en tus manos, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pongo en tus manos las penas y el dolor Todo el esfuerzo, el trabajo y el temor Y pongo en tu mesa mi pobre corazón Y vengo a decirte lo que siente mi interior Y con el pan yo me ofrezco a ti Para que en tus manos hagas lo que quieras de mí Y con el vino fruto de tu amor Me pongo en tus manos, Señor Pongo en tus manos, las dudas y el pesar Las inquietudes que tengo al caminar Tu Señor, tu Señor las cambiará En alegría y paz Con el vino y paz Con el vino y con el pan Las hace transformar Y con el pan En alegría y paz Mira con la iglesia Mira con bondad, Señor los sacrificios que te presentamos Todos los santos Proclamamos tu gloria diciendo a una sola voz ¡Gracias! Santo es el Señor, mi Dios digno de alabanza A él el poder, el honor y la gloria Santo es el Señor, mi Dios digno de alabanza A él el poder, el honor y la gloria Ozaña, 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 O Señor Bendito es el que viene en nombre del Señor Con todos tus santos cantamos para ti. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Con todos tus santos cantamos para ti. Postaña, 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 oh Señor. Postaña, Postaña, oh Señor. Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan dándote gracia Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todo de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío Creo en ti, te adoro Bendito, alabado sea por siempre Señor Gloria, gloria y alabanza a ti Señor Santo, santo eres Bendito seas Señor Bendito sea mi Dios Gloria a ti Señor Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todo de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Creo en ti, te adoro Bendito y alabado sea por siempre Señor Gloria, gloria a ti Señor Santo, santo eres Gloria a ti Señor Bendito sea mi Dios Gloria a ti Señor Santo eres Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte Resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo Y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro obispo Francisco Osoria Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llevan a su perfección Por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Hermanos fieles a la recomendación del Salvador Siguiendo sus divinas enseñanzas Con renovadas esperanzas Digamos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y con seno la paz En nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que hiciste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy Tengas en cuenta nuestros pecados Y no la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Con seno la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Y el amor de Jesús Démonos fraternalmente la paz Cordero de Dios Que quites el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Hermanos y hermanas Con nosotros está Jesús El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Que nos invita a entregar nuestra vida Por amor Como Él lo ha hecho por nosotros Él es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos nosotros invitados A participar de la cena del Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo Guarden nuestra alma Para la vida eterna Amén Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento Del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo Ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiera recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás Me aparte de ti Amén Pon tu corazón Pon tu corazón en el amor de Él, pon tu corazón en el amor de Él. En el amor de Él, no adores a nadie, a nadie más que a Él. No adores a nadie, a nadie más que a Él. No adores a nadie, a nadie más que a Él. Porque sólo Él te puede sostener. Porque sólo Él te puede sostener. Pon tu corazón en el amor de Él. Pon tu corazón en el amor, pon tu corazón en el amor de Él. Porque sólo Él te puede sostener. Porque sólo Él te puede sostener. Pon tu corazón en el amor de Él. Oremos. Oremos. Amén. 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 ponemos de pie para recibir la bendición. Bien, bendición para todos ustedes y todos los que nos escuchan, nos están viendo aquí, reciban esta bendición en su corazón de parte de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, caminos y ambientes y les conceda la paz. Amén. Amén. Con la compañía de la Santísima Virgen María y Francisco de Asís, vayan en paz. Demos gracias a Dios. Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo vive. La Arquidiócesis de Santo Domingo a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 presentó la Santa Misa. La Arquidiócesis de Santo Domingo a la